Muchas gracias, senadora. Doctor Rolando Wilfredo de la C. Observamos en su currícula que tiene usted una gran expertise, una formación muy importante, además académica al haber estado en la Facultad de Derecho de la UNAM, y por supuesto pertenecer hasta la fecha a la barra de abogados. Nos parece que tiene cumplimiento muy amplio los requisitos curriculares, sobre todo de formación para la aspiración a este encargo. Quisiera que nos pudiera informar cómo contextualiza la nueva reforma constitucional y que deriva en leyes secundarias, de manera particular la que tiene que ver con los delitos electorales en el ámbito de la competencia de la FEPAD.